La primera mujer en presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, Norma Piña Hernández, envió un mensaje en conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el que reconoció los rezagos en materia de seguridad y justicia para proteger a las mujeres y dijo que acompañará, apoyará a las mujeres que toman las calles este día, pero en silencio, escúchamos. En el Poder Judicial Federal nos toca guardar silencio y escuchar a las mujeres que marchan, que gritan en las calles, que dan voz a las que callan y nos recuerdan a las que hablaron por primera vez. Las únicas voces que hoy se deben oír son las de ellas, las de ustedes, las escucho. Escuchar y actuar, palabras clave para lograr los propósitos de seguridad, oportunidad, igualdad, justicia, respeto. Reclamos presentes en este 8 de marzo que marca Naciones Unidas en reconocimiento de lo logrado, de lo que falta. Y nos vamos a enfocar ahora en las oportunidades laborales, profesionales, de desarrollo. Tenemos dos invitadas de lujo, les agradezco que estén aquí. Mónica Flores, presidenta de Manpower Group para Latinoamérica. Y Valeria Moy, economista académica, directora del INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Gracias, gracias a ambas por estar aquí. Y quiero comenzar, Mónica, si nos permites, contigo. En Estados Unidos, según el Centro Pew, por cada dólar que ganan ellos, ellas solo ganan 82 centavos de dólar y por el mismo trabajo. ¿Qué pasa en nuestro país? En nuestro país también hay una diferencia similar y dependiendo del nivel del puesto puede variar entre el 17 y el 25 por ciento de diferencia salarial. Y otro hecho importante es que de los países de la OCDE, México es el que tiene una brecha 5.5 por ciento mayor al resto de los países. Esta brecha salarial aumenta entre menos nivel académico tenga la mujer, pero de todas maneras la brecha en los niveles altos es muy alta, es del 17 por ciento. Y solo estamos hablando, Valeria, del ingreso, pero no hemos hablado de lo que además compone un ecosistema que le ayude al desarrollo profesional a la mujer. Me decías más temprano, tampoco es tan fácil medirlo, no hay data. No, para medir los salarios, y Mónica es algo que seguramente tiene enorme experiencia en eso, por ejemplo, desde el INEGI usamos datos públicos, datos que genera el INEGI a través de la encuesta nacional de ocupación y empleo, a través de la ENIG, la encuesta esta gigante que hace cada dos años, donde mide ingreso y gasto. Y los datos lo que nos muestran es la diferencia en el ingreso promedio, cuánto ganan los hombres, cuánto ganan las mujeres. Y ahí vemos una brecha de 14 por ciento, pero no es necesariamente, Gaby, una brecha salarial. Porque lo que yo quisiera medir, mi objetivo es entender, por el mismo puesto, por qué le pagan menos a una mujer que lo que le pagan a un hombre. Y para eso es bien complicado encontrar los datos. Incluso he sido jurado, por ejemplo, en premios a empresas, y les pregunto, ¿cuál es tu brecha salarial por puestos? Nada más, me dicen, no te puedo decir, es información privada. No, no, no quiero que me digas los sueldos, nada más quiero que me digas si hay una brecha salarial. Entonces hay muchas resistencias a dar esa información públicamente, información pública casi no tenemos para llegar a ese nivel de detalle. Y en términos de empresas privadas o incluso de la propia administración pública, cuyos datos son públicos, es bien complicado medir las diferencias. Y entonces, Mónica, por ejemplo, tú coincides, has detectado esta tendencia, porque si hablamos del sector privado, entonces es mejor que sean empresas que cotizan en bolsa porque tienen la obligación de pronto de entregar más información. Es una práctica todavía no erradicada esto de falta de transparencia para hablar de logros, de conquistas en términos salariales. Por supuesto, por supuesto. Apenas en México empezamos en serio a tomar el dato de brecha salarial como un indicador a seguir. No hay un proceso y una cultura de negocios donde, primero, tengas la política de igualdad salarial, después tengas el diagnóstico de tu brecha salarial, tercero, hagas auditorías anuales para que este rango de diferencia no aumente, y al contrario se vea reduciendo, y tengas esta revisión pública de los salarios. Eso ocurre en todas las empresas. En México apenas está hablando, perdón, empezando a hablar de esto, no hay ningún parámetro o ningún instituto que siga de cerca esto con premios y castigos al que tenga brecha salarial más grande y no la reduzca. La otra cosa que sucede es que aún entrando con el mismo salario al mismo puesto hombre y mujer, a los dos años el hombre gana más. ¿Por qué? Porque o levantó más veces la mano para el aumento de sueldo, o se promovió mejor en el networking después de las horas de oficina, o participó más en proyectos que hacen mucho ruido y mereció un aumento de sueldo. Y las mujeres nos quedamos con el sueldo de entrada, porque no hacemos las cosas que ellos hacen muy bien, que es el ruido, porque no tomamos todas las oportunidades, y porque siempre estamos pensando en balancear esta vida profesional y personal que nos hace no tomar riesgos ni tomar responsabilidades que expliquen más tiempo y desbalance en nuestra vida familiar, personal y profesional. En términos de política pública, me parece interesante hablar de, por ejemplo, el tiempo de maternidad y la paternidad que ya se permite, pero que no es necesariamente suficiente. ¿Qué me dices sobre la política pública, las reglas, las leyes que permiten el desarrollo profesional o lo limitan de las mujeres, si quieres, Mónica? La política pública es importantísima, porque puede incentivar o desincentivar esta igualdad que estamos hablando. Hoy decimos que hay licencia de paternidad, pero sí, pero es de bien pocos días y no es obligatoria, porque aunque exista la política pública, si no existe la cultura organizacional y del individuo de que de verdad la tome para lo que se formó este reglamento, de nada sirve. No sé, vale, se vaya a jugar golf o vaya al super, o no la tome y se quede trabajando porque es mal visto que tome una licencia para ayudar en el cuidado del hogar. La política pública es necesaria, sí, es muy importante, pero no es suficiente. Así es, lo que tenemos en los hombros son permisos de paternidad. Esto que menciona Mónica es un permiso de cinco días. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el permiso, en primer lugar, no lo paga el sector público, o sea, con las cuotas del Seguro Social, no se acredita ahí, lo paga la empresa. Entonces, la empresa no quiere que sus empleados tomen estos permisos porque le representa un costo adicional. Y además, como bien dice Mónica, está mal visto, entre comillas. Es raro que los padres pidan estos días, que son cinco, Gaby, son cinco días. Es raro que los padres pidan este permiso de paternidad, que yo creo que contribuiría a ir poco a poco equilibrando la forma en la que vemos el mundo, la forma en la que vemos la casa, para que empecemos a repartirnos no únicamente el cuidado de la casa, sino el cuidado de los niños, la crianza de los niños. Oye, pero entonces cuando hablamos de desarrollo profesional, yo quiero dejar que ustedes me establezcan la brújula. ¿De qué hay que hablar con urgencia, Valeria? Bueno, yo creo que hay que hablar de un tema que me llama la atención porque en el INCO acabamos de hacer una encuesta a 1.600 personas, 1.600 cuestionarios, y les preguntamos a hombres y a mujeres muchas cosas. Entre las cosas que preguntamos es qué tanta confianza sienten en su trabajo, si dudan de sus capacidades o no dudan, si se sienten seguros en su puesto, haciendo lo que hacen. Y Gaby, 52% de las mujeres dice que duda de su capacidad, de su inteligencia, de su talento, de su experiencia. Más de la mitad de las mujeres dudan de su talento, mientras que no llega a una tercera parte de los que dudan de sus capacidades. Esa es un poco la pregunta que hay que seguir rastándole para ver de dónde viene. Yo creo que está relacionado con estereotipos de género, yo creo que está relacionado con que a las mujeres se nos vide con una vara muy distinta, y creo que está relacionado con cosas que vienen desde la infancia, porque curiosamente, y esto sí me llamó la atención en esta encuesta, esta brecha de confianza es todavía más amplia en las mujeres más jóvenes. En esta generación que está llegando con todo el mercado laboral, pues no están llegando con la confianza que deberían de llegar. Lo que nos mostró la encuesta es que conforme creces, conforme vas avanzando en tus carreras profesionales, las mujeres acaban finalmente diciendo, a ver, yo confío en mi talento, en mi experiencia y en mis conocimientos, pero no cuando entran al mercado laboral. Y esa duda, como bien decía Mónica, hace que no pidan aumentos salariales, que no pidan promociones, que no exijan que se les respeten sus derechos, y que cuando piden incrementos salariales no sean exitosas en su negociación, a diferencia de los hombres. O que pidan menos, o que pidan menos, o que es la falta de confianza, Mónica. Adelante, Mónica. Sí, yo quería que lo que dice Valeria, quería agregar, esta falta de confianza en tus talentos no es exclusivo de los jóvenes, aunque lo sienten más. Todas las mujeres, independientemente del nivel escolar y el puesto que ocupas, tenemos la misma inseguridad. Hay hasta tesis completas, estudios de lo llamado el síndrome del impostor, que siempre dudamos de nuestra capacidad y pensamos que tenemos que demostrar dos veces más que los hombres para obtener un reconocimiento o una vacante de un puesto mayor. Y la cereza del pastel fue la pandemia. Todo lo que habíamos avanzado en este sentido de brecha salarial se perdió. Diez años de avance en la igualdad de oportunidades se perdió porque las mujeres nos vimos en la necesidad de cuidar a la familia, a los enfermos, pedir menos jornadas laborales, es decir, 17% de las mujeres pidieron reducir su jornada laboral por lo que implicaba la pandemia. 18% pidió cambiarse a un puesto menos demandante, esto implica menos sueldo, y tomar licencias para ausentarse en el 15% de los casos. Y esto pues no ayuda a que tengamos igualdad de oportunidades, igualdad de exposure y podamos seguir avanzando en el mundo profesional. La otra es, tenemos menos tiempo para seguirnos preparando. Hoy el mundo cambia tan rápido que lo que sabías hace dos años se hace obsoleto muy pronto. Entonces los hombres tienen más horas libres para seguirse preparando en lo digital, en tecnologías de información, en las nuevas metodologías, en lo que quieras que sea nuevo, y las mujeres no, porque cuando salimos del trabajo nos vamos a la casa a cuidar a los niños, o la limpieza, o cuidar a adultos mayores. Y eso hace que se haga más difícil que podamos ascender a los puestos de mayor responsabilidad. Y qué interesante que nos lo dices, porque un estudio del Incae Business School reciente hablaba de cómo formar, cómo acercar modelos, role models a las jóvenes, y quienes participaban en el estudio decían, ¿a qué hora? ¿Con qué tiempo? Ahora, quiero agregar y quiero ponerles a su consideración para una reflexión. Una parte de una entrevista que tuve más temprano con Betilde Muñoz Pogociane, ella es directora del Departamento de Inclusión de la OEA, y ella hablaba de la responsabilidad del sector privado para cambiar la cultura, pero también en el contexto de aquellas mujeres migrantes que quieren ya ser parte de las sociedades en los países a los que llegaron y les cuesta trabajo. Escuchen. El sector privado tiene un rol muy importante en varias, diría que en unas tres dimensiones, definitivamente en los países de origen, generando oportunidades laborales y asegurando que las mujeres también puedan ser parte de ese mercado laboral formal, acrediten impuestos, pero también se puedan beneficiar de la seguridad social y de algún modo arraigar a estas mujeres, a sus comunidades y que no tengan que emigrar. Diría también que en los países de acogida, en este mismo sentido, generando oportunidades de integración para mujeres migrantes, y creo que una tercera dimensión del rol del sector privado es cambiando narrativas. Si hay algún sector que se beneficia de este talento y de este empuje y trabajo que traen las personas migrantes y especialmente las mujeres migrantes, es el sector privado. Porque la mitad casi de los centenares de millones de migrantes en el mundo son mujeres, Valeria. Bueno, imagínate lo que está pasando en estos momentos, Rusia, Ucrania, Centroamérica. Por supuesto que el desarraigo es clave. Regresando al trabajo que hacíamos o que hacemos en las casas, Gaby, que imagínate cómo se incrementa esta la complejidad de la migración. En México, estos son los datos más recientes, las mujeres dedicamos 40 horas al trabajo en la casa, al trabajo no remunerado, a limpieza, cuidado de niños, cuidado de mayores. Es decir, tenemos un trabajo de tiempo completo encima de otro trabajo de tiempo completo. Los hombres dedican en contraste 17. Creo que el trabajo doméstico es trabajo de todos. 17 vs. 40. 17 vs. 40. 17 vs. 40. Entonces creo que todos tenemos que entender que los cuidados son de todos. Los cuidados de la casa, de los niños, de los mayores, son simplemente razones de calidad de vida. Es hacia donde nos tenemos que mover a una mejor repartición de las tareas de cuidados, de las tareas domésticas, para que a las mujeres les quede tiempo de tener un trabajo y de no morir en el intento, como dirían por ahí, ¿no? Porque hoy tienes dos trabajos, el remunerado y el no remunerado, que en muchas ocasiones te toma más tiempo que el remunerado. Ahora, Mónica, la narrativa, la responsabilidad del sector privado, crítica, ¿cómo cierras la conversación? Mira, yo digo que simplemente más allá de la justicia es un tema de negocios. Hoy las organizaciones del sector privado tienen un problema para encontrar el talento que necesitan. El 71% de los encuestados dijo que no encuentran candidatos suficientes. Ahí estamos las mujeres. Somos más preparadas que nunca. Si voltean a ver a las mujeres y las atraen para ocupar las vacantes que tienen descubiertas, que cuesta mucho dinero, cambiaría la realidad de los negocios. No es un programa, no es una moda, no es una buena acción. Es un tema de negocios integrar más mujeres para generar innovación a través de la diversidad de pensamiento. Y es muy positivo por las organizaciones ayudar a las mujeres a compensar esto que decía Valeria. Tenemos dos trabajos de tiempo completo. Por supuesto que estamos agotadas todo el tiempo. Necesita haber infraestructura para ayudarnos. Si te dicen, si hasta hay un chiste, no, su estado civil agotada. Ese es mi estado civil. Porque ya no puedo más de tanto trabajar en diferentes cosas y cambiar el chip. Y eso genera estrés, lo que hace, otra vez, que no tomes promociones porque ya no puedes más, que no tomes un puesto que implique viajar o que implique menos horas de descanso. Yo diría que la iniciativa privada tiene una gran responsabilidad y que se debe ver como un tema de negocios, no una caridad social. Pues, primero, qué lujo tenerla. Segundo, cómo me identifiqué, por eso me reí. Estado civil cansada, agotada. Pero bueno, gracias por la oportunidad de hablar con ustedes, de incorporar su perspectiva en este Día Internacional de la Mujer Valeria. Gracias, Mónica. Igualmente. Gracias por estar con las dos. Igualmente.